Aunque no estoy en mi tierra, les traigo versos fecundos, y voy a mostrar el mundo, el árbitro de esta guerra, la felicidad me encierra, a pesar que soy enano, soy un pueta veterano, enano pero valiente, verán que tengo más gente que esté mexicano, verán que tengo más gente que el poeta mexicano, su atención yo aquí les pido, pues voy rifando mi suerte, pues voy rifando mi suerte, su atención yo aquí les pido, su atención yo aquí les pido, pues voy rifando mi suerte, pues voy rifando mi suerte, su atención yo aquí les pido. Y es un hecho conocido que este quiere guerra a muerte, vamos a calmar su ruido con otro grito más fuerte. Siento el grito estuvo fuerte, pero no me importa a mí, si para cantar nací, y no me importa la muerte, Camaño siempre divierte, y les grito por venir, es más le voy a decir a este poeta elocuente, si no te aplaude tu gente, ¿quién diablo te va a aplaudir? Y aquí está esta maniobra, pa' que veas no me confundo, pa' que veas no me confundo, aquí está mi maniobra, pues el error se te cobra, y es un error rotundo, pues con ellos basta y sobra, para alegrar todo el mundo. Voy a alegrar este mundo, este mundo mexicano, este mundo soberano, que el universo fecundo, por eso no me confundo, aunque no estoy en mi tierra, el talento se me aferra, por eso con sensatez, ahora estoy, yo encontré tres, y estoy ganando la guerra. Me lo dices con tu voz, y con tu voz me previenes, y con tu voz me previenes, me lo dices con tu voz, y con tu voz me previenes, y con tu voz me previenes, me lo dices con tu voz. Que eres un cantor feroz, y del verso te mantienes, no metas a estos dos, pues nomás conmigo tienes. Que le ataquen como quiera, si quiere ataquen los tres, que yo tengo sensatez, para ir de tal manera, yo supe ser mi bandera, por eso es que tengo gloria, mi verso es de trayectoria, de la rima no me salgo, si soy como el cura Hidalgo, que murió por la victoria. Cantando les digo yo, que improvisando divierto, que improvisando divierto, cantando les digo yo, y mi público notó, hoy presente en el concierto, que este ya reconoció, que conmigo ya está muerto. Yo me quisiera morir, una noche como esta, porque con traje de fiesta, se iba la muerte a vestir, moriré al exhibir, improvisando poesía, pero al pueblo le diría, que yo sigo con la fe, el único poeta que muere por la gente mía. Y yo pude percibir, en tu poesía unos destellos, en tu poesía unos destellos, ahora pude percibir, en tu poesía unos destellos, ahora pude percibir. También me puedo sentir, como los héroes aquellos, si se trata de morir, yo también muero por ellos. ¡Gracias!